Si quieres más tutoriales de guitarra eléctrica, por favor, haz dos cosas importantes. Comenta abajo emoji de guitarra y también comenta qué canción quieres que sea el tutorial. Así que comenta aquí abajo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Eacian Mora y bienvenidos a este nuevo video. Muchos de ustedes lo pidieron en el cover de esta canción y vamos a hacer el tutorial de guitarra eléctrica de la canción Si tu presencia conmigo no va de Oasis Ministry. Muchos de ustedes me pidieron el tutorial, así que vamos a hacerlo. Esta canción está en re mayor, así que les voy a dejar el cover para aquellos que prefieren ver el cover. Y este tutorial es bien explicado, vamos a explicar el solo, efectos y demás, así que quédense en este video. Antes de empezar este video no olviden suscribirse a este canal, por favor, denle like, comenten aquí abajo emoji de guitarra para más tutoriales y empecemos con este video. Listo amigos, para esta canción de efecto tenemos una Reverb Cloud, que es el del Big Sky. Tengo un delay no muy presente, delay acorchada con puntillo. Y tengo un Morning Glory, que es simplemente para que me alce un poco la señal, la sature, pero muy, muy poquito. Este es el intro de la canción. Las notas que hacemos aquí es un Mi menor, 7, cuerda número 5, traste número 7, un Mi. Luego en el mismo traste, cuerda número 3, un Re, hasta la séptima menor. Y en la cuerda número 2, traste número 8. En este caso es un Sol, la tercera del Mi menor. Luego acá hacemos aquí, cuerda número 2, sin un Fa sostenido, para ir al Sol mayor, que es el Sol mayor en Power Chord. Luego cuerda número 2, traste número 10, para ir al Re. Siempre estamos usando cuerda número 5, 3 y 2. Listo. Y luego cuerda número 2, traste número 5, para ir al La con bajo en 2 sostenido. Que son estas notas que están acá. Listo. Ese es el intro de la canción. Luego aquí vamos con la estrofa, y la estrofa es Mi menor. Luego Re, La con bajo en 2 sostenido. Luego Re, La con bajo en 2 sostenido. Y el Si menor. Listo. Básicamente, siempre usamos cuerdas 5, 3 y 2. Listo. Siempre son las mismas cuerdas. Para todas las notas. Aquí les dejo las notas de la estrofa. Honestamente es sencillo. Después de esto vamos con el coro, que el coro realmente es igual que el intro. Que ya lo vimos, que es Mi menor. Sol. Re. La con bajo en 2 sostenido. Y Si menor. Ese es el coro. Luego en esta parte, va como el segundo intro, que es el wow. Aquí hacemos una melodía. Y aquí hacemos dos cosas. Aquí bajamos la reverb a una más suave. Sí. Y aumentamos la ganancia un poco. Y tenemos stackeo con otro overdrive. O sea, sumo otro overdrive. Y lo que hacemos es lo siguiente. Eso es lo que hacemos en el segundo intro. Básicamente todo se basa en la cuerda número 2. Y empezamos. Traste número 7. 8. 7. 8. Luego 10. 10. 7. Y aquí hacemos 7. Hacemos un slide hacia adelante y hacia atrás. Del 7 al 8. Del 8 al 7. Y un pull off al 5. Y así suena. Eso es prácticamente el intro. Ya después de esto viene el coro. Que en este coro, si hacemos algo diferente. Y en este coro, lo que hacemos es un Mi menor. Sol. ¿Verdad? Realmente hacemos lo mismo que hicimos en las estrofas. Es exactamente lo mismo. Solo que lo hacemos hacia abajo y lo resumimos. O sea, hacemos el Mi menor. Es lo mismo. Luego un Sol en Powerpoint. Y aquí llega el resumen donde solo vamos a usar cuerda 2 y 3. Vamos a hacer el Re acá. El La con bajo un Do sostenido sería esto. En este caso estamos haciendo las notas Do sostenido. Y Mi que hacen parte del La. ¿Sí? Y tenemos acá un Si menor. Que es lo que estamos haciendo del Si Re. Eso es lo que estamos haciendo. Básicamente. Entonces, ya es simplemente darle la fuerza. Eso es lo que hacemos en las partes fuertes. Y de aquí, en últimas, va el solo de guitarra. El solo de guitarra va de esta manera. Y de aquí, vamos a hacer nada. ese es el solo de guitarra si se dan cuenta las dos partes son extremadamente iguales lo único que cambia un poco es el final entonces, todo esto se basa en la cuerda número 2, traste número 3 8 y 7 y 8 se repite dos veces luego acá hacemos esta melodía ¿cierto? hacemos sería cuerda número 2 traste 10, 8 10, 12, 7 5 8 10 y 7 y luego hacemos cuerda número 3 traste número 9 7, 6 nos devolvemos 7, 6 nos devolvemos al 6 7, 6 3 ¿cierto? puedo hacerlo más lento vuelve y se repite Y acá vamos Cuerda número 1 traste 10 Luego cuerda 1 traste 12 Cuerda 1 traste 14 Y terminamos ahí Y hacemos un bending de medio tono Para el sol Y ahí prácticamente termina esta canción El tutorial y demás Si quieren más videos como este No olviden comentar emoji de guitarra abajo Y cuéntenme si les sirvió Listo amigos, no siendo más Muchas gracias por ver este video No olviden suscribirse a este canal Síganme en Instagram que subo bastante contenido Comenten emoji de guitarra Ya saben como lo hablamos en el principio del video Y nos vemos en un próximo video No olviden que en todos estos trastes Hay mucho que aprender Dios les bendiga y que estén bien Bye